hola hola continuando la serie de vídeos dedicados al wampa hoy veremos su utilidad en el rancor recordad que para poder sacarle partido necesitamos ponerle la zeta en su alidad especial bestia rinconada bajo el liderazgo de vader y acompañado de throng chiners hoy vista podremos completar el rancor en automático estos miembros no son obligatorios y probablemente se puedan cambiar por otros que remedió de turno o que añada más dos para favorecer la habilidad del líder de dar vader además no usaré ni al comandante luke ni a han solo porque ellos por su cuenta pueden completar el encuentro independientemente de sus acompañantes sé que completar el rancor se ha convertido en un mero trámite y que existen setups más fáciles de conseguir que nos darán el mismo resultado el propósito de este vídeo es simplemente el enseñaros la utilidad del personaje esto es todo de momento así que un saludo y hasta la próxima 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 un saludo y hasta la próxima